Ya sé, bien estamos de regreso en Cipse Noticias Primera Emisión y bueno pues estamos muy felices y muy contentos de estar en esta zona de Cancún, estamos aquí en el Domo Jacinto Canec en unas instalaciones deportivas, pues la verdad que cumplen con muchísimo de las necesidades que se tienen para poder jugar básquetbol, para poder divertirse, en algunas zonas está prohibido jugar fútbol de acuerdo a lo que hemos logrado ver, no se pueden traer perros, pero bueno la verdad es que el Domo Jacinto Canec es un lugar, un espacio amplio donde hemos podido ver también desde temprana ahora a familias que van camino a la escuela, que se detienen tantito a hacer tiempo aquí en este Domo y disfrutar de estas instalaciones, pero bueno, esta mañana con nosotros Tere Dabalos, quien es coordinadora de gestión ambiental, de educación y gestión ambiental de Delfinos, ¿cómo estás mi criatel? Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Gracias. Como cada viernes madrugando, ¿no? Así es, pero hoy no no traigo sueño, ahora sí vengo despierta. ¿Sí? ¿Hoy sí? ¿Hoy sí lo lograste? Sí, hoy sí. Me parece muy bien, qué bueno, bueno pues un tema importantísimo el día de hoy que es el tema de la sobrepesca. Así es. ¿Existe sobrepesca? Existe sobrepesca, para empezar hay que entender qué es sobrepesca, tenemos que entender que la pesca no es mala, o sea, la pesca es necesaria para 3 mil millones de personas en el mundo, dependen directo o indirectamente de la pesca. ¿3 mil millones? Así es, como la mitad del mundo un poquito, ¿no? Exacto, algo así. Son muchas personas que dependen de la pesca, la sobrepesca es mala cuando pescamos más de lo que el mar nos puede dar, cuando nos empezamos a acabar las poblaciones porque ya no dejamos que se reproduzcan, ¿no? Y de hecho les vengo a platicar de algunas consecuencias que tiene la sobrepesca que a veces no pensamos en ellas. ¿Cómo? Por ejemplo, salió un libro que se llama El Océano Sin Ley, de un reportero que se llama Ian Urbina, muy bueno, y él estuvo 5 años viajando en el mar con los buques pesqueros y se dio cuenta que la sobrepesca estaba vinculada incluso con el tráfico humano. Orale, ¿y qué tiene que ver? Así es. Como con la sobrepesca nos vamos acabando los peces que están más cerca de la orilla, pues los buques pesqueros tienen que ir cada vez más lejos. Más adentro. Así es, y eso pues les sale más caro. Ok. Entonces para que nosotros podamos seguir comprando la latita de atún en menos de 20 pesos, pues ellos tienen que reducir costos de una u otra manera. Ok. Y lo reducen en el trabajo laboral. Ah, mira. Entonces las condiciones de trabajo van bajando cada vez más porque nuestro pescado todavía lo queremos comprar a cierto precio y es pescado que está sobrepescado, ¿no? Claro. Y bueno, en ese tema yo recuerdo hace algunos años que hubo inclusive algunos exhortos por parte de las autoridades de medio ambiente y todo dedicados a este tema sobre, por ejemplo, declarar vedas en ciertas temporadas de ciertas especies como puede ser pulpo, como puede ser el mero, por ejemplo, que en algunas zonas como la península de Yucatán es muy, está o existía durante mucho tiempo este tipo de especies, ¿no? Esto es derivado precisamente de esto, ¿no? Así es, es precisamente para evitar la sobrepesca. Como los mismos pescadores empezaron a dar cuenta de que ya no tenían peces para pescar, ellos mismos empezaron a impulsar esto. Entonces esta es una iniciativa que viene desde los pescadores hacia el gobierno. Entonces nosotros con respetar estas épocas de veda en las que está prohibido pescar algo, si no lo compramos no lo van a pescar, ¿no? Claro. Entonces con eso podemos ayudar a cosas como el tráfico humano, ¿no? Que uno ni siquiera lo piensa de esa manera, ¿no? Como, a cambio, yo en ningún momento hubiera yo pensado en el tráfico humano como un tema que tuviera que ver con la sobrepesca. Así es, que todo está conectado. ¿Qué otros puntos es importante analizar o saber sobre este tema? Es muy importante que nosotros seamos consumidores responsables. Este problema es porque el consumidor no es un consumidor responsable. Entonces, aparte de respetar las vedas, que es muy importante, hay que empezar a buscar productos que solo vengan de pesca sustentable. Hay muchos logos, hay muchas certificaciones. Si yo voy y compro una lata de atún, leo la lata y me doy cuenta que dice pesca sustentable, con eso podemos ayudar increíblemente. A lo mejor me sale cinco pesos más caro, pero con eso estoy ayudando. Pero estamos hablando que hay una responsabilidad realmente de una empresa sobre el tema de la pesca, ¿no? Así es, sí. Pero, ¿cuántas empresas realmente estarán en ese tema de una pesca sustentable? Cada vez se certifican más y más empresas. ¿Y esa certificación la da...? Es una certificación mundial. Ok. Es del Marine Council. Ok. Es una certificación mundial. Es un loguito azul, es muy fácil de encontrar. También lo que pueden hacer son buscar guías de consumo. Hay muchas guías de consumo. Una de las mejores es la del acuario de la Bahía de Monterrey, de allá de California, que se llama Seafood Watch. Ok. Así como mariscos y ver, Seafood Watch. Uno puede bajar un PDF y hacer una guía de este tamañito. Ok. Y la puede traer en la cartera. Y dice, ah, este jurel es del Pacífico, lo busco en mi guía. Y, ah, mira, este sí es sustentable. Y dice, ah, este mero es de la península de Yucatán, lo busco en la guía. Y dice, ah, mira, este está sobrepescado. Mejor me compro el jurel. ¿No? Y es muy sencillo, muy sencillo. Cuando uno va a lo mejor a la costa, cuando uno va a los mercados o los lugares donde uno puede comúnmente encontrar estas especies para comprarlas, para comer, pues ahí puedes identificar por las especies en el tamaño de la especie también, ¿no? Así es, de hecho. Y poder ver que efectivamente un mero, si es de este tamaño, pues no debes de comprarlo porque a pesar de que ya está fuera del mar, a pesar de que ya se afectó la especie, pero evidentemente pues no hay que comprarlo porque es una especie pequeña todavía, ¿no? Y solo con preguntar, si les decimos, tú vas al restaurante y le preguntas al mesero, este es de pesca sustentable, a lo mejor al mesero no va a saber. Pero nosotros les seguimos preguntando y preguntando y preguntando y se van a empezar a dar cuenta, ah, la gente me quiere comprar pesca sustentable, entonces voy a comprar nada más pescado sustentable, ¿no? Ah, ese es un buen tip, fíjate. Aunque igual ni te arriesgas a que te digan, sí, ¿no? Claro, o sea, de que te pueden echar mentiras, te pueden echar mentiras, pero mientras más y más y más se vayamos preguntando, más empezamos a exigir el logo, la certificación, más podemos hacer. Ok, ¿algo más? Nada más, solo los invito a ser consumidores responsables. Entonces ya vemos que con el consumo responsable podemos resolver muchos problemas que a veces ni siquiera pensamos que están relacionados, como el bajo estándar laboral de la pesca, ¿no? Exactamente, un tema muy interesante que debemos de tocar. Tere, muchas gracias. Me da mucho gusto verte, saludos a todos y, por supuesto, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias. En una aventura más, a ver dónde. A ver dónde nos vamos ahora. Gracias, Tere. Vamos a ir a una pausa y tenemos más este Cince Noticias. Primera emisión, transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el Domo Jacinto Cali. Vamos y volvemos.